¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy quiero comentarles sobre un mioma o una cirugía que hicimos con un mioma de 9,2 kilos. Ya habíamos subido la vez anterior, el año pasado, una cirugía de 10 kilos, pero a ese paciente le tuvimos lamentablemente que retirar el útero porque no pudo salvarse. Estaba involucrado completamente el útero en el mioma. Pero ahora esta cirugía que les queremos mostrar tiene particularidades puntuales. Una de ellas es que la paciente es testigo de Jehová y la otra es que con un tumor de 9,2 kilos, pero logramos preservar el útero. Hemos investigado un poquito, como lo dijimos en ese video del de 10 kilos, y el mioma más grande que se ha quitado en la historia fue de 66 kilos, pero fue post-mortem. En una cirugía seguramente una paciente después de fallecer para ver cuál era la causa y se encontró que era un tumor de mioma. Y el otro era de 33 kilos. En este caso también le quitaron el útero. ¿Por qué les mencionamos esto? Porque no estamos seguros si este es el mioma más grande que se ha quitado, que se pueda preservar el útero. Si ustedes, los suscriptores que están con nosotros en Creafar, nos ayudan a buscar información y decirnos, les agradeceríamos para ver si esto es un récord, seguramente, al menos en México sí, del mioma más grande que se ha quitado y que se pueda preservar el útero. Familiares que tengan médicos o estudiantes en medicina, a ver si pueden investigar y decirnos, mándenos mensajes, nos encantaría que nos den información para poder buscar un poquito más a fondo. Buenos días. Miren, ya regresó la pacientita que operamos de 9 kilos de mioma. Vean el útero, qué bien se ve. Está un poquito todavía crecido porque obviamente al ser una cirugía de 9 kilos estaba muy desplazado, pero si fijamos el útero ya mide 94 milímetros o 9 centímetros y medio, que es relativamente lo normal. Ahorita platicaré con ellos, pero está súper interesante porque vean qué bonito se ve el útero a pesar de que quitamos un tumor de 9 kilos. Por vía abdominal podemos visualizar también el útero, qué bien se ve el útero. Obviamente está por arriba de la cicatriz umbilical todavía, pero eso es normal porque al ser un tumor que desplazó al útero hacia arriba, pues ahorita está regresando, digamos, a su tamaño normal. Se está contrayendo, pero se ve de características perfectas. Ella seguramente se va a poder embarazar muy pronto. ¿Qué tal? Buenos días. Miren, estoy aquí con Elis, mi pacientita, Elis Vásquez. Ellos vinieron del Estado de México, ¿cierto? Bueno, este, me enteré en el 2020 en una revisión normal. Más bien yo hacía ejercicio y sentí algo que no era normal en mi cuerpo. Entonces tomamos la decisión de hacer una revisión. El ginecólogo que me atendió me dijo que tenía dos miomas, pero me dijo que mientras no crecieran no me iban a dar problema. Entonces estuvimos pues viendo los monitoreandos que no crecieran. Inicialmente no crecían. Después se vino la pandemia y estuvimos en como, pues no nos movíamos, no salíamos, no íbamos a revisión, nada. Yo solamente estuve visualizando que no crecieran. Después yo empecé a sentir como que el vientre estaba más grande y cada vez más grande. Fui a otro ginecólogo y me dijo que tenía lo que yo ya sabía, ¿no? Dos miomas, pero que me tenían que operar y que me tenían que quitar el útero. Yo al reiterarme que me tenían que quitar el útero pues no es algo sencillo, ¿no? Para una mujer no es algo sencillo decir este, pues te lo voy a quitar. Entonces para mí fue una situación difícil que estuve buscando otra opción, que me dijeran que podían retirarme los miomas, pero que podían salvar mi útero. Entonces me di a la tarea de buscar y buscar información y en una de esas búsquedas los encontré a ustedes. Y tardé en tomar la decisión de venir. En ese proceso de este año, los miomas a partir del año pasado, en noviembre, empezaron a crecer de forma desmedida. Ya era un crecimiento continuo. Cada mes era un crecimiento más y más y más hasta el grado de que llegué yo aquí con un mioma de nueve kilos, que ni yo sabía la dimensión de ese tumor. Pues ya no podía dejar a mi hijo a ir a la escuela, ya no podía hacer prácticamente nada más que estar en casa y hacer tantito y acostarme. Entonces fue una situación complicada. Busqué otra opción, no encontré y ya fue que vine con ustedes. Y la sorpresa que me llevé fue que pues mi útero no estuvo comprometido. Me lo pudieron retirar completo y mi útero estuvo ahí. Fue una situación complicada porque como testigo de Jehová no aceptamos sangre y estábamos buscando una opción donde tuvieran la máquina recuperadora y aparte de eso me lo quitaran sin complicaciones porque ya había tenido yo una complicación de que me habían operado en otro lugar y no me lo pudieron retirar. Entonces fui, me abrieron, no me lo quitaron y entonces fue una situación complicada. Decidí venir con ustedes por la confianza que me dio los videos que escuchaba, las operaciones que ya había realizado y que tenían también la máquina recuperadora. Entonces para mí fue algo mucho, tengo mucho agradecimiento de ustedes porque me lo quitaron, no me pusieron sangre y ahorita me siento perfectamente bien. Fue una situación de confianza. Realmente yo cuando ya sabía que venía yo a que me operaran aquí, yo venía confiada. Primero en que no me iban a poner sangre y segundo en que iban a hacer todo lo posible por no ponerme sangre y quitarme un asiento. Entonces yo venía confiada, venía tranquila, no tenía temor, como la vez pasada que tenía yo bastante temor. Ahora venía yo más tranquila porque sabía que ustedes tenían la máquina recuperadora y además tenía confianza en que me iban a retirar el tumor. Que entre todos se hacen un equipo y entre todos toman decisiones y soluciones a lo que se les presente. Yo realmente no sabía qué iban a encontrar o qué tan grande iban a encontrar, qué dificultades iban a presentar ustedes. Pero sí sabía y tenía confianza en que, como usted me lo había dicho, entre todos iban a echar un montón y entre todos iban a tomar las mejores decisiones para podérmelo retirar. Desde que entré a quirófano y que estuvo la doctora Claudia conmigo, me dio mucha confianza el trato, todo el apoyo que me dieron desde inicio porque yo tengo un temor muy grande a las agujas, pero demasiado grande. Y cuando ella entró, se lo expliqué el temor que yo tenía y ella me dio mucha confianza. Le puedo decir que ni siquiera sentí los piquetes que me dieron porque era grande la confianza que me transmitieron desde el inicio. Ok, ahora vamos a pasar con su esposo, Juan Carlos. Tú pudiste ver el tumor porque te lo enseñé durante la cirugía que salimos a mostrártelo. Viendo ese tumor y viendo ahorita cómo está esta Liz, ¿qué pudieras decir? Sí, el cambio ha sido demasiado. Yo vi el tumor, dos tumores y uno que estaba creciendo aparte. La verdad, yo me asusté mucho al verlos porque no me imaginaba algo tan grande. Pero ya cuando ella salió de la cirugía y me comentaron que habían usado el recuperador y que no había sangrado tanto, que ella estaba bien, estaba tranquila. Entonces eso me dio aún más confianza. La he visto cómo se ha ido recuperando en su día a día, cómo lo ha llevado y la verdad eso me agrada mucho porque quiere decir que la cirugía fue un éxito, todo estuvo bien. Tenía 1320 de hemoglobina antes de la cirugía y 340 mil plaquetas. Aunque fue una cirugía que relativamente sangró solo un litro, pues se bajó hasta 7.7. Este fue el control que hicimos posquirúrgico y vean las plaquetas como también se bajaron y este es el control que ya nos trae ahorita a mes y medio de la cirugía. Vean hemoglobina 14.3 ya se recuperó y 441 mil plaquetas. Entonces ella ya prácticamente está normal. Prácticamente el recuperador celular, se los quiero decir así, es como si fuera un filtro de aire o como cuando pones el agua, los aparatos que venden ahora que filtran el agua. Esto lo que hace es la sangre que estamos sacando de la cirugía, la pasamos a una máquina que tiene unos filtros para purificar esa sangre y después le dan oxigenación y la pasan a una bolsa para poder después transfundirla. De hecho inclusive si se fijan en el vídeo está el Dr. Monsalve, mi socio y mi compañero que nos ayuda en las cirugías junto con el Dr. Carlos Cortés que es otro subespecialista en cirugía oncológica. El Dr. Monsalve está con un aspirador recuperando toda la agüita y la sangre que está saliendo en la cavidad durante la cirugía porque es bien importante en estas pacientes recuperar todo lo que se pueda de la sangre para poderla meter a la recuperadora. Les pongo un ejemplo, me acuerdo perfectamente esta paciente sangró un litro 400 más o menos y pudimos recuperar de ese litro 400 más o menos 750 mililitros que prácticamente es como si fueran dos paquetes globulares que fue lo que le transfundimos directamente en ese mismo procedimiento durante el proceso quirúrgico. Entonces por favor llámenos, acudan, nosotros podemos solucionar el problema de tus miones. Gracias. 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 Gracias.